El muchacho, o sea, fue la acusa de una señora, una persona mayor, ¿verdad? Diciéndole que él le dio un 300 mil para que le guarde, porque le debe a la señora. La señora se sintió mal porque dije, ¿de dónde yo voy a sacar 300 mil para darle? Es mentira que él me... Y le dije, ¿por qué eso así? Le dije, ¿por qué le decía a la persona mayor? No ve tu coca de una vieja, vos no tenés mamá, le dije. ¿Por qué le trataba así a la señora? Le dije, devolver, anda a pagar tu cuenta y deja de estar acusándola a la señora, le dije. Y ahí él vino y me dijo que yo le toque meter y dice, ¿por qué no me tengo para meter? Ahora, ahí me pegó con un palo, así que le voy a sacar a la que vean. Me pegó con un palo y es mentira que yo le pegué con una botella quebrada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo él se hirió allí, digamos? Sí, le pegué, pero mentira era que era con una botella quebrada. Mentira, luego. Ahora, ¿y...? Ahora, no me mostró mi hermana. Entonces, por eso vine rápido, luego. Para aclarar todas las situaciones. ¿Y qué pasó allí? ¿Él se objó, se molestó? No, y cuando yo le dije que no le haga eso a la señora, él agarró y me pegó con un palo, que era de una cama. Entonces, me pegó acá, a esta parte. Entonces, yo de ahí me fui a mi casa, me fui, me bañé y me acosté. Me tomé una pastilla que era para el dolor y me acosté. Mentira, tampoco que yo alguna vez me escape, porque por eso estoy acá. ¿Esa versión de que era una ronda de tragos, entonces también se descarta? Ahora, pues había también comentado. Él no estaba con nosotros. Es su casa, pero él no estaba tomando con nosotros. Él estaba nervioso porque quería tomar más, pero él estaba tomando en otro lugar. Él no estaba tomando con nosotros. Solamente que cuando yo me fui a la despensa, la señora me dijo así y justo él llegó recién, porque de donde venía, él vino, llegó eso, le dijo eso a la señora y después llegó a su casa. Pero a esa señora que supuestamente le dio el dinero, ¿él le debía a esa persona? Él le debe a la señora. Pero él dijo que ya le dio la plata. Él le dijo que le dio un 300.000 a la señora para que le guarde. Ajá. Y la señora dijo que es mentira y él se fue a presionar a la señora para que le devuelva los 300.000. Y entonces, ¿qué pasó? Él tiene una lesión, es que tiene lesión, tiene una lesión. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y yo le pegué después de que él me pegó. ¿Pero con qué? Pero era mentira que era con una bestella. ¿Pero con qué le pegas? Sí, le pegué porque me pegó. Pero con tu mano, con un objeto, con lo que encontraste por ahí para contar. Yo con mi, no sé, era botella, no era botella. ¿Era algo que estaba, un objeto que estaba en el lugar que no recordás? En la tierra. Pero no era botella. Confío, no iba a decir, mil veces. No, no me quedé aquí, no me quedé aquí, no me quedé aquí, no me quedé aquí. Ahora, ¿y qué pedís al que domante para que se aclare esa situación? No sé. Sinceramente no sé cómo se puede arreglar esto, pero si se puede, quizá. ¿Y qué es el joven o el hombre? ¿Qué es el tan violento? Es el primero que me la hace, ¿no? ¿El violento? Él siempre, toda la vida fue violento con todo el mundo, con toda la desinidad. Todo el mundo sabe ahí, cómo es.